¡Muy buenas fricoides! Vamos a repasar algunas cosas sobre el refrito supremo Terminator de estruño oscuro, ¿vale? ¿Por qué digo yo que es un refrito? Que esto, voy a matizarlo también, que hay gente visto que de diferentes países no sabe lo que significa refrito, pues refrito es algo que vuelves a freír, ¿no? Es como que vuelves a reutilizar, reutilizas algo, ¿vale? Yo lo expliqué, esta película está reutilizando, pues, conceptos o estructuras de guión como se hizo anteriormente, ¿no? En plan, que viajan, desde el futuro viajan dos, uno bueno y uno malo, van a matar a no sé quién, lo típico. Esto ya lo hemos visto cuatro veces en esta saga, entonces, ¿no? ¿Cuatro o cinco? Bueno, esta sería la quinta vez que vemos eso, o sea que... Aunque Terminator Salvation también hay algo así de en medio, pero mucho más de secundario ese tema, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, ¿vale? El caso es que aquí yo puse esta imagen, ¿vale? Vamos a empezar primero con esto, yo creo que el vídeo va a resultar interesante, vais a pasar un buen rato, espero que paséis un buen rato, ¿vale? Detenido, con cosas que vamos a repasar aquí, sobre lo bueno que eran las películas antiguas, lo bueno que tienen, que no vamos a volver a ver, lamentablemente, y yo creo que no vamos a volver a ver, ¿vale? Y ahora lo entenderéis cuando os lo enseñe, y todo lo malo que puede volver a repetirse, ¿vale? Entonces, vamos allá, primero tenemos la imagen esta que compartí ayer, porque yo me cachondeé del eslogan este que ponen aquí, de bienvenido al día después del juicio final, ¿vale? Dije yo, joder, que rápido envejece Sarah Connor, ¿no? Si es el día después del juicio final, envejecido súper rápido, vale. Hay gente que ya está diciendo, no, pero es que esto es días después, que el eslogan ese no quiere decir tal cosa, tal... Bueno, escúchame, si el eslogan dice eso, lo dice, y entonces yo me cachondeo de lo que dice el eslogan, si el eslogan está mal, pues es lo que hay, y yo por eso puse luego dos días después, ahí está Sarah Connor dos días después, y luego tres días después ya es esqueleto ya total, o sea, es muerta tiempo, ¿vale? Nada, voy a preparar aquí un audio, para que os lo digáis, es de Terminator 2, una explicación del T-800 de Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Para que, un poco para que nos orientemos de cuándo es el día después, ¿vale? Cuándo es el juicio final y eso, ¿vale? En tres años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes, de ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet, el sistema se conectará el 4 de agosto de 1997, se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Ha dicho del 97, ¿vale? Eso es muy interesante, matizarlo. Bueno, esta película ya sabéis que va después de Terminator 2, entonces todo lo que pase después es como si no existiera. Pero es bueno matizarlo porque, claro, aquí te explican que se destruye Estados Unidos y Rusia, digámoslo así, ¿no? Pero todo el resto del mundo se supone que sigue vivo, a pesar de que Skynet tiene vida, ¿no? Y entonces se supone que la guerra será una guerra mundial con el resto de continentes, ¿vale? Contra Skynet. Entonces, claro, por eso la película en esta puede ser que salgan tantos mexicanos y tal, porque se supone que será de Sudamérica y tal, ¿no? Pero bueno, ¿cómo habrá sobrevivido Sarah Connor, esta Sarah Connor, con todas esas explosiones que pasaba viajado a la velocidad de la luz a México? Bueno, no sé, no sabemos si habrá tenido tiempo para huir o no. O bueno. Porque se supone que en esta película se cierra el ciclo, ¿no? En tema cronológico y tal. Aunque yo pienso, yo soy de los que piensan que es inevitable, ¿no? La línea temporal porque nunca consiguen matar a John Connor, ¿no? Es como cuando viajas en el tiempo atrás, intentan matar a Hill y nunca lo consigue, entonces se forma siempre la misma línea, ¿no? Digamos que es algo que los huevos y la gallina, ¿no? Que vino antes, el huevo y la gallina. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo se crea Skynet y cómo, sabes? Lo de John Connor, ¿no? Lo que pasa al final. Se crea gracias a todo lo anterior, ¿no? Y John Connor sabe todo lo que tiene que hacer gracias a lo que ha vivido y tal. Eso es como un ciclo, ¿no? Entonces, no voy a entrar ahí mucho más, ¿vale? No voy a entrar ahí mucho más porque si no, nos puede explotar el cerebro, ¿vale? Entonces, simplemente, hay que tener en cuenta lo que ha dicho los datos de las fechas, ¿no? Del 97. Y la película esta, pues está ambientada unos 22 años después, más o menos. Claro, la actriz, obviamente, está mayor porque ha crecido, ¿no? Pero claro, son 22 días después del juicio final. No es el día después. No es el día después como dice el eslogan, ¿vale? Y bueno. Creo que no me dicen nada más aquí, en esta conversación. Bueno, aquí dice, lo sé todo. Bueno, como que sabe todo, ¿vale? Es un tema interesante, ¿vale? Por eso lo quería poner este audio, para concretar cosas. Y también tengo aquí otro más, a ver si lo encuentro, de Kyle Reese, en Terminator 1. Bueno, exterminador se refiere a Terminator, ¿vale? Que esto está traducido, de aquella manera lo tradujeron así. O sea, porque le preguntan, ¿por qué tienen este plan tan complicado de ir a buscar a Sarah Connor para matarla, no? Aquí dice, no tuvo elección, dice Kyle Reese. Es que no he podido poner las imágenes aquí, no las he podido poner, por eso la estáis oyendo solamente, ¿vale? Se despedazó su pantalla de defensa. Ganamos. Eliminar a Connor no cambiaría nada. Skynet tenía que eliminar toda su existencia. Fue entonces cuando capturó el laboratorio y descubrió ese... ¿Cómo se llama? ¿Equipo de desplazamiento? Así es. El Terminator ya había pasado. Connor me envió para interceptarle y lo volaron todo. ¿Y cómo espera regresar? No puedo. Bueno, esta conversación a mí me resulta interesante porque da pie, da pie a una posible película después. Esto es lo que yo dije más o menos en el vídeo de ayer, en el trailer reaction. Da pie a que hiciera una secuela de Terminator Salvation porque en Terminator 1, que me la... Mira, os voy a contar una cosa. Me estaba poniendo Terminator 1 buscando la información esta. Digo, voy a ver algunas frases que decían en la película sobre temas de la ambientación del futuro y de la guerra y cosas así. Y me la empecé a poner y al final me la he visto entera la película. Al final estaba empezando a verla y me ha enganchado, tío. Me ha enganchado y he dicho, joder, tío. Es que tengo que volver a verla. Lo siento, o sea, ya luego haré el guión. Luego me prepararé el guión del vídeo. Pero es que me la he tenido que volver a ver. O sea, es que me parece genial la película y me ha enganchado. Es que me estaba atrapando, me estaba atrapando, joder. Qué magnífica es, qué magnífica es. Excelente, tío, excelente. El Terminator, el Soasenegro está, ¡buah! Está genial, vamos, sobresaliente, excelente. Bueno, el caso es que en esta película mencionan datos de interés con lo que estaba comentando. Cómo que la guerra, el tío, el Kairi, viene del 2029. Me ha resultado muy interesante porque ayer me puse Terminator Salvation. Porque yo sabía que iba a salir el trailer de esta. Y dije, venga, voy a ponerme Salvation, que es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que hicieran, que siguiesen la saga de Salvation. Y yo, porque a mí me encanta esta película. Esta película, Terminator Salvation, me encanta. Que, por cierto, una de las cosas que más me gustó, la banda sonora. Me dejó alucinado, o sea, no la recordaba yo tan buena. O sea, me encantó. Y bueno, los personajes en sí me gustaron muchísimo también. El Marcus, el Christian Bale también está muy bien. O sea, me gustó mucho más de lo que yo la recordaba. El caso es que en la película mencionan... Bueno, también salía el Cyberdyne System, es estos. Que yo tampoco me acordaba mucho de esos. Y aquí los mencionan. En Terminator 1 menciona el Cyberdyne System. Que he dicho, hostia, o sea, está todo enlazado, ¿vale? Está todo muy bien hilado. Y la película de Terminator Salvation está en el 2018. Está ambientada en el 2018. Que es lo interesante a comentar. ¿Por qué? Porque el Kairate dice que viene el 2029. Viene el 2029. Pero aquí ya te cuenta que es el final de la guerra. Es el final de la guerra, el 2029. Porque, con el audio que os acabo de enseñar. Porque, básicamente, Skynet pierde. Es lo que acaba de decir. Pierde. Y entonces, como último recurso, utiliza una máquina. Va a viajar en el tiempo. Diseñada con una máquina de transporte o algo así le dicen. Bueno. Y manda al T-800 a cargarse a Sarah Connor. Que, bueno, la excusa que da, la verdad, es que no es muy buena. Dice, no, es que tiene que borrar de la asistencia a John Connor. Directamente. Hay que borrar de la asistencia. No tiene ni que ir a hacer. ¿Vale? Bueno, poco de excusa. Pero, bueno, el caso es que es interesante todo esto. Porque, claro, es lo que estábamos comentando. La guerra. ¿Podrían hacer una película ambientada en esa época? En el 2029. Oye, pues estaría muy bien. Estaría muy bien que esa película empezase como Skynet han acabado con ella, ¿no? Pero si le ha dado tiempo a enviar a alguien al pasado, quiere decir que no está muerta del todo, ¿no? Eso es lo que yo más o menos puedo entender. O que le han dado, es como que le han destruido la estrella a la muerte, ¿no? Han destruido la estrella a la muerte. Pero aún sigue por ahí repartido por aquí, por allá. Puede haber cosas, ¿no? Puede haber, a lo mejor, ejército de Skynet aún vivo por ahí, ¿no? O sea, ese tema yo pienso que estaría muy interesante. Porque, claro, luego, en Terminator 2 explican que un año después envían... O sea, un año después, en el futuro, ¿vale? En 2030, se supone. Que envían al pasado al T-1000, ¿vale? O sea, que quiere decir que hay una fecha ahí, una época, ¿vale? De guerra. De... Yo diría que a lo mejor guerra de guerrillas o algo así ya como una guerra más equilibrada, ¿vale? No una guerra tan rollo exterminio. Y en el 2018 ya vemos en Terminator Salvation que John Connor diseña un arma. Bueno, diseñan el ejército que hay de rebeldes. Diseñan un arma como para apagar las máquinas. Entonces pueden acabar con ellas más o menos, poco a poco, ¿vale? Entonces es un tema muy interesante. Yo pienso que es lo más interesante que hay ahora mismo. Más que contarnos un refrito más. Un refrito más. No es que han mandado, otra vez han mandado al pasado a otra para matar ahora a la Natalia Reyes esa. Esa historia, eso no le interesa a nadie. Esa historia, ¿a quién le interesa eso? ¿A quién le interesa esa historia, por favor? Pero es que aunque salga, aunque salga la linda Hamilton, aunque salga Sarah Connor, es que esa historia ya no interesa a nadie. Lo que le interesa es lo que me cuente más trasfondo de la historia. Más trasfondo de la historia original. De Terminator 1 y 2. Joder, expande esa historia bien. No me cuentes una secuela que sea un refrito del refrito. O sea, bueno. Ahora después vamos a echarnos unas risas con unas fotos que os tengo preparadas. ¿Vale? Y bueno, el caso es que yo pienso que daría mucho de sí una película... Imaginaos que empieza la película de esa forma. Empieza la película mandando acá el RIS al pasado, ¿no? Y la película iría sobre eso, ¿no? Con todo... Vemos que hay un armamento ahí en comparación con Terminator Salvation. Aquí hay pistolas láser. Armamento que disparan rayos láser como si fuera Star Wars. O sea, yo estaba viendo... Joder, hostia. Aquí en las armas han evolucionado bastante en 10 años, ¿vale? Pero, o sea, es muy interesante. Y... Y claro. Toda esa tecnología... Vemos los perros estos... Utilizan perros para reconocer a los Terminators. ¿Vale? Porque, claro, los Terminators ya se camuflan entre la resistencia para acabar con ellos. Es un concepto muy, muy, muy extremadamente interesante. Y no la han explotado. No la han explotado por ningún lado. Es que solamente lo mencionan aquí. Un poco así. Lo mencionan y ya está. Es que no la han... O sea, de verdad. De verdad ese concepto tan bueno. Es algo... Es algo... Me parece tan bueno. Y no la han explotado. No hacen nada con eso. Con ese argumento. Ya os digo. A mí me encantaría ver algo así. Que empezase la película con... Enviando... O sea, acabando la guerra. O sea, una batalla en plan... Yo qué sé. Como Man of Steel y una guerra en Krypton o cosas. ¿No? Una película que la primera media hora sea... El fin de Skynet. ¿No? Por así decirlo. El fin de Skynet. Y luego... El resto de películas como que... John Connor se va enterando... De que Skynet sigue viva. ¿Eh? Y que tiene que acabar con ella definitivamente. Y Skynet así en el último momento manda al T-1000 al pasado. Y entonces... John Connor tiene que como que programar al T-800 para enviarlo. Y... Eso estaría guay verlo, tío. A mí esa historia, macho, a mí me molaría verlo ya. Serían mil veces más interesantes... Y ya lo digo. Con Christian Bale recontratada así de protagonista. Y protagonista es John Connor. Que es que eso es otra. Esto es otra cosa que quiero decir. Porque... Mucha peña dice... No es que Sarah Connor es la protagonista. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sarah Connor es la protagonista. De Terminator 1. Pero ya está. Porque resulta... ¿Eh? Resulta que esto que... Aunque a muchos le pesen. Y muchos lo nieguen. El protagonista de Terminator 2 es John Connor. El protagonista es el niño John Connor. ¿Vale? Eso que dicen algunos. No, es que John Connor es un McGuffin tal. McGuffin en Terminator 1 es un McGuffin. Obviamente. Pero incluso si me apuras. El Kyle Reese es bastante protagonista también. ¿Vale? Porque... O sea... Podría... Podría dar como... Como... Como el protagonista principal de la película. Perfectamente el Kyle Reese. Perfectamente. Porque es el que más te cuenta su pasado. Su historia tal. Que está buscando a Sarah Connor. O sea... Más parece más el protagonista que la propia Sarah Connor. ¿Vale? Pero bueno. Digamos que Sarah Connor es la protagonista de Terminator 1. ¿Vale? Digamos. Vale. Pues bueno. Vale. ¿Qué tú dices que es la protagonista? Pues vale. Bueno. Pero Terminator 2... Eh... Quito parado. Ahí no. Ahí no me cuenten milongas que no. Tú coges a Sarah Connor. El Terminator 2 la quitas. Y no pasa nada. O sea... La peli va de lo mismo. Va de John Connor. El protagonista es el niño John Connor. Van a buscarlo a él. Luego... ¿Vale? Juntándose con Sarah Connor van a buscar el chivita. Va a acabar del todo con... Bueno. El propio John Connor busca a su madre. Quiere sacarla del psiquiátrico y todo eso. Toda esa historia. ¿Vale? Pero realmente el protagonista es el que lleva la trama. El que lleva la trama es John Connor. Incluso... Se podría decir que Anosha Senegar en esta peli también es medio protagonista. Porque parece una buddy movie. Más que... ¿Sabes? Esto parece una buddy movie más que otra cosa. Pero... Pero bueno. Personaje secundario Sarah Connor en Terminator 2. En mi opinión. En mi opinión. ¿Vale? Yo pienso que... Para mí está clarísimo. Pero bueno. Hay gente que dice que es la protagonista. Que es la protagonista. Vamos. Que es la protagonista. Dicen. Yo de verdad que no lo veo. El caso es que... Aparte... O sea. John Connor es un personaje icónico. ¿Por qué es un personaje icónico? Porque ha sido protagonista de muchas otras películas. Terminator Salvation y Terminator 3. En Genesis también tenía muchísima importancia. Aunque era... Bueno. Era más... Era el villano. Pero vamos. Bueno. Y Sarah Connor sí que podría ser más protagonista en Genesis. Pero bueno. El caso es que... Para mí John Connor es un personaje primordial. Primordial. Para que... Se lo hayan ventilado. Ventilado de esa manera. En... En... En esta nueva película. ¿Vale? En Destruño Oscuro. Destruño Oscuro. Se lo han... Se lo han ventilado. No. Es que sí que aparece que hay un niño que... Que le han contratado. Pues bueno, tío. A mí qué cojones me importa el niño ese de mierda. Yo lo que quiero ver es a un John Connor en el año 2019. Un John Connor adulto. Y que sea él el protagonista. Yo no quiero que me metan a una tía que viene del futuro otra vez. Esa historia ya... Ya me la han contado. Esa historia ya me la han contado. Joder, macho. Vale. ¿Tú quieres contarme el inicio de la resistencia? No sé cuánto. Una secuela que aparezca Sarah Connor. Y John Connor empezando un poco la resistencia y todo eso. ¿Vale? Pero no me cuentes otra vez que viajan del futuro. Viajan otra vez al pasado para matar... Eso ya está contado cinco veces, tío. Es un refrito. Es un refrito total. ¿Vale? Es un refrito. Y John Connor tendría que ser el protagonista. A ver si me vas a hacer lo mismo que en el episodio 7 con Luke Skywalker. No. Es que John Connor va a aparecer... No, es que dicen... Espérate. Que dicen que quieren hacer una trilogía. Que quieren hacer una trilogía de Destruño Oscuro. Quieren hacer una trilogía. Pues mal están empezando. Mal están empezando que tiene a un montón de fans diciendo que es un truño esto que estás sacando. ¿Sabes? Mal empiezas. Bueno. Como me salga John Connor en el último minuto. Me sale John Connor mirando a Linda Hamilton así. ¿Sabes? A Sarah Connor, a su madre así. Vale, ya está. Arreglado. Ya está el John Connor. No, tío. Eso fue una chapuza y deberían aprender, tío. Deberían aprender. La gente queríamos que Luke Skywalker hubiera sido el protagonista de la película. Pues aquí lo mismo. Aquí lo mismo. John Connor tendría que haber sido el protagonista. Con su madre al lado. Su madre al lado. Acompañándole a todos lados. A todos lados. Si quieres hacer una body movie en plan... Ellos dos así discutiendo... Yo qué sé. En plan... No sé. ¿Sabes? Haz lo que quieras. Pero el protagonista es... John Connor. En mi opinión es John Connor. Tendría que haber sido John Connor. Y es que eso no es todo. ¿Vale? Porque ahora vamos a volver aquí con el tema de... ¿Qué ha pasado con... ¿Vale? Ahora vamos un poco con las imágenes que tengo preparadas. Porque, claro. Este personaje más o menos es el que vamos a ver. ¿No? Pero tenemos el personaje de N.T.L. de Reyes. N.T.L. de Reyes es una copia de este. Pero de este no es una copia. Es una copia de esta. De esta. ¿Vale? Resulta... Que... Bueno... Es que la... En la... En el propio trailer... Hasta en el propio trailer la han puesto. Es que hasta en el propio trailer la han puesto. Mira... Mira que yo me lo temía antes de ver el trailer. Yo ya lo... Yo lo imaginaba. Decía... A ver si me han hecho un refrito. Y la chica esta... Va a hacer un poco el papel... De Sarah Connor en la primera y tal. Pero es que lo dice... Es que hasta... Hasta tienen los cojones. Tienen... Son tan sin mengüezas que lo dicen en el trailer. Las... Sarah Connor dice... Dice... Yo fui ella. Yo fui... Como diciendo... Que esto... Que esto también hay gente que se ha liao. He visto que hay gente que se ha liao. Lo voy a decir por... Bueno... Hay gente cerca de mi que se ha liao diciendo que... Que si eras... Que si eras Sarah Connor de joven. No tío no. No es Sarah Connor de joven. Sino que ella dice... Bueno... Bienvenido Manuel Gutiérrez... Al equipo de los fricoides. ¿Vale? Aquí espero que lo pases bien. Bueno... El caso es que... Eh... Ella dice... Claro... Sarah Connor dice que se siente identificada... Con Natalia Reyes esta... Porque claro... Ella ya lo vivió aquello. Pero... O sea... Es que me estás diciendo en mi cara... Me estás diciendo... Que te estás copiando. Lo mismo. Es lo mismo. Es un copypaste. Es un copypaste de esto. O sea... Estos dos son los mismos personajes. Son los mismos personajes... Pero no han cambiado el nombre. Es que de verdad. Ay... ¿Qué pasa ahora con este personaje? ¿Vale? Porque dices... Hostia... Este personaje... ¿Qué va a pasar con él? Espérate que ponga esto un poco... Más enderezado. Porque resulta que en Terminator 2... Al final se muere el T-800. Se suicida, ¿no? Así con la mano... Así... Vale. Entonces... ¿Quién es este? ¿Vale? Esto es un poco... Lo más misterioso que he visto yo... En el trailer... Que me resulta así... Más misterioso que puedo decir... No sé quién será este, ¿no? Porque... Porque realmente... No tiene sentido que sea... El del Terminator 2. No sé... No sé quién va a ser. Pero... Lo único que sabemos sobre él... Es unas declaraciones que hizo... James Cameron... ¿Vale? James Cameron dice que... Arnold será el malo. ¿Vale? Esto es... Hay un vídeo aquí... Hay un vídeo que estaba hablando de Alita... Y está promocionando a Alita y tal... Y lo dice. Dice esta frase en concreto. Esto es de fricoides.com... ¿Vale? En mi página web. Eh... Dice... Esto es lo que puedo decir. Arnold está de regreso... Y él es malo. Es malo. ¿Vale? No es que... No dice que sea el malo... Si nos dice... Es malo. ¿Vale? O sea que no es bueno. Pero vemos que le llaman a la puerta... Y le... Y le van a buscar a él. ¿Vale? No sabemos si va a ser... Bueno. Dice... Es un Terminator diferente... A lo que hemos visto antes. ¡Ay! Agárrate con lo de los Terminators diferentes. Ahora... Ahora vamos a entrar en eso. Que nos vamos a echar unas risas. Ahora vamos a echarnos unas risas con lo de los Terminators. Os prometo... Que os vais a echar unas risas. ¿Vale? Literalmente... Tiene un número de chasis diferente. Pero también... Es un tipo... Muy diferente al que habías visto antes. O sea... O sea... Tiene otro chasis... Pero también es muy diferente al que habías visto antes. O sea... ¿Qué pasa aquí, James Cameron? ¡Uuuu! Se te ha ido un poco así. En fin. Nada. Lo único que sabemos es que va a ser malo. Eso parece. Como que va a ser malo. Y... Ya está. No sé. No sabemos. Poco más sabemos. ¿Vale? Pero ahora vamos a entrar entonces... ¿Vale? Vamos a entrar con el tema de los Terminators. ¿Vale? De... De esta película. ¿Vale? Tenemos aquí... Esto es un poco los tres primeros. ¿Vale? Vamos a hacer un repasillo. ¿Vale? Digámoslo así. En la primera película tenemos a los dos primeros... A los dos de la izquierda de aquí, ¿no? Tenemos a Kyle Reese y al T-800 viajando al pasado. Para... Pues uno va a matar. El T-800 va a matar. Y Kyle Reese va a salvar a Sarah Connor, ¿no? Vale. Para la segunda película, ¿qué pasó? Dijeron. Vamos a... Vamos a seguir el mismo esquema de película. Pero en vez de matar a Sarah Connor, ahora vamos a matar a John Connor. ¿Vale? Vamos a matar a John Connor. El bueno ahora va a ser el T-800 para... Así para darle un poco de chicha a la película. Que es interesante, ¿no? Decir... Anda, mira. Sobre todo cuando se cruza a Sarah Connor con él, que se queda como acojonado diciendo... ¡Ay, Dios mío! Estoy viendo la muerte. La muerte delante de mí. Bueno. Y metemos al T-1000, que es el que tenemos ahí en las imágenes de la derecha. Está magnífico, apoteósico, terrorífico. Esa es la palabra que lo define. Terrorífico. Y bueno, el T-800 de Terminator 1, terrorífico también. Excelente. Ahora después también vamos a repasar ese tema. El caso es que... Estos tíos, ¿no? Han dicho... Los del destruño oscuro han dicho... Oye, ¿qué podemos hacer aquí ahora? Para esta película... Pues... Más o menos para copiar esto de... Parece la ley de los Sith, ¿no? De siempre está el maestro y el aprendiz, ¿no? Pues siempre hay dos, ¿no? O sea, siempre está el bueno y el malo, ¿no? Entonces vamos a decir... Vamos a hacer una mezcla. Mira. Cogimos acá el Rish. Y al T-800, ¿vale? Y aquí tengo la imagen. Y luego cogimos al... Al T-800 y al T-1000. Y hacemos una mezcla también, ¿vale? Están justo, ¿vale? Los ponen ahí, ahí en medio, ¿no? En plan... Ya veis tú que se han enverado mucho los guionistas. Para inventarse estos personajes, ¿vale? Pues claro, como esto es un refrito, ¿no? Esto es un refrito. Tienen que reutilizar los mismos conceptos que ya hemos visto. Y tal. Tienes que reutilizarlos, ¿no? Entonces dicen... ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a meter un humano. Que sea medio máquina. Medio humano. Pero... ¿Sabes? Que no llega a ser T-800. Que no llega a ser máquina. Pero que sea humano, ¿vale? Y lo dice en el trailer. No, yo soy una humana. Soy una humana. Vale. Vale. Y luego con el otro pasa lo mismo. Dice... Vamos a meter un tío que tenga el cuerpo... O sea, por dentro, el esqueleto de un T-800, ¿no? Porque en el trailer se ve cuando se separa y tal. Pero que tenga también esto del rollo líquido de las nanomáquinas y tal. Como tenía el T-1000. Que el T-1000 para mí me acojona 20.000 veces más. Bueno. A esto ahora luego hablamos. El problema es que... Un momento. Te quedas pensando y dices... Es que esto a mí me suena de algo. No sé por qué me suena a mí de algo tan bien esto. O sea... Esto es un refrito del refrito del refrito del refrito del refrito. Como digo yo, el refrito supremo, ¿no? Pues... ¡Coño! ¡Que es verdad! ¡Que es verdad, coño! ¡Hostia, tío! ¡Es verdad! ¡Si esto ya lo había visto yo antes! ¡Es que yo ya lo había visto antes esto! O sea, resulta... Resulta que la McCann 2 Diables... McCann 2 Diables... Está haciendo el papel de Marcus. De Sam World Return. Está haciendo el papel. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Pero... Es que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es que resulta que Marcus... Durante toda la película... Como espectadores tú te piensas que es un humano. Y de repente zasca a giro de guión y dices... ¡Hostia, chaval! ¡Que es un robot! ¿Sabes? O sea, tú... Tú más o menos puedes pensar que han estado haciendo experimentos... Juntos con él al principio de la película... Te lo da a entender. Y lo ves que... Puedes pensar, ¿no? Que es algo, ¿no? Te hueles a algo de él... Hay algo ahí raro, ¿no? Hay algo raro. Pero cuando están así... Andando por el campo de minas... Y de repente... ¡Bom! Y dices... ¡Hostia, chaval! ¿Sabes? Hay una... Hay una jugada ahí... Argumental, ¿vale? Hay un giro... Argumental. Pero esta que... Ni giro ni nada, hombre. Si esta dice... Esta seguro que ya... Viaja al... Al... Al pasado. Y ya está. Y dice... No, es que yo soy humana y ya está. Aquí no va a haber, ¿sabes? Ella ya te lo dice ya de principio. No, es que yo soy humana. Que yo ya lo sé, ¿no? No te preocupes. Que... Que esto, ¿sabes? Que no estoy infiltrada ni nada. O sea... Porque es que con el Marcus Agüita... Cuando se cruza con el Christian Bale... El Christian Bale dice... Mira... Que este es un... O sea, hay un debate ahí. Es que hay un debate. Hay un dilema. Y hay un dramón. Hay un dramón porque el Christian Bale dice... Es que ahora ya no me fío. Es que ahora ya no me fío de este. O sea, ¿cómo me voy a fiar yo ahora de este? Que es un robot. Estamos viendo que es una máquina. Es una máquina. Ahora que me cuente la historia que quieras. Que ya no confío en él. ¿Sabes? O sea, hay un debate... Que argumentalmente... Funciona. O sea, argumentalmente dices... Hostia, es que esto está muy bien. Está muy bien hecho, tío. O sea... Pero con esta... Ya os digo yo... Que ese debate no va a existir. No va a existir. ¿Vale? Que esto muchos luego dicen... Bueno... Está criticando ya la película. Antes de verla. Tendrás que esperarte a ver la película para criticarla. Es que no hace falta, joder. Es que no hace falta. Es que ya te lo han dicho en el tráiler. Es que ya te han dicho las cosas en el tráiler. Ya te las han dicho, joder. O sea, es que de verdad. Bueno... ¿Y lo del otro qué? Porque la Terminatriz esta... La Terminator 3... Es que era igual. Es que era lo mismo. Era una mezcla tal... Porque, claro. Hicieron el mismo concepto. Lo mismo que he dicho antes de... Vamos a hacer entre el T-800 y entre el T-1000. Así que tenga líquido y tal. Pero que tenga el exosqueleto este... O bueno... O el esqueleto en sí. De un T-800. Es que ya ese concepto ya lo tuvieron. Es que ya lo tuvieron. Es que han hecho el refrito del refrito. O sea... ¿Me entendí lo que quiero decir? La Terminatriz esa, la T-X... Es un refrito. Pues... El nuevo es un refrito del refrito. O sea, es que de verdad. Me parece... Me parece... Esto... O sea... Me parece súper lamentable. Señores. Y entonces, bueno... Vamos a echarnos unas risas. También aquí con esto... Con esto que tengo preparado. Madre mía. Las risas que nos vamos a echar ahora. Eh... Porque resulta... Eh... Que tenemos aquí... La presentación... Desde cuando lo he estado buscando en internet. He dicho... Ay, Dios mío... Que... Que de verdad será esto... ¿Será esto verdad? Porque... O sea... La presentación de la Terminatriz... Yo no me acordaba. Pero... O sea... Aquí está enseñando una tetilla. Enseñando una tetilla. Eh... Cuidado. La Terminatriz esta. Madre mía. Mírala como sale. Mirando para los lados. Y diciendo... ¿Dónde estoy? ¿Vale? Vamos a pasar un poco más para adelante. La tía va andando ahí. Eh... Casi... Casi que se le ve una tetilla. Ay... Casi está ahí. Uy... Está ahí. Y una tía que va vestida así y tal. Dice... ¡Uy! Una mujer desnuda. ¿Estás bien? Mujer desnuda que viene hacia mí. ¿Debería llamar a la policía? ¡Ja, ja, ja! Ay... Me gusta este coche. Uy... Me gusta este coche y la mato. ¡Ja, ja, ja! Pero no se ve como la mata, eh. Que eso es lo que hay que tener en cuenta. Para lo que vamos a hablar ahora después. ¿Vale? No vemos ni una gota de sangre. Ni nada. Ninguna escena de nada. ¿Vale? Es el típico cine que dice... Bueno, esto es para la omiteria. Esto vamos a intentar hacer una película. Así para chavalillos. ¿No? Cosas así. Porque dices... Esto para que lo vean todos los públicos, ¿no? Todos los que hagan falta. Bueno, la tía esta se ve que ya tiene internet y todo incorporado y tal, ¿sabes? El... El otro... Los otros no tenían internet, ¿sabes? Los dos vienen del futuro. ¿Sabes? El... El T-800, esto es esto. Pero... Pero esta sí que tiene internet. O sea, esta tiene... Es que ya como es una película... Bueno, es que esta película... Ya sabéis que el Terminator 3... Pues bueno. Probablemente la peor de todas, ¿no? En mi opinión puede ser que sea la peor de todas. Simplemente quería recordar un poco estas escenas. ¿Vale? Porque tenemos aquí otra... Otra escena al final. Cuando le dice... Cuando vea al policía... ¿Eh? A ver. Por aquí. Ah, bueno, no, no. Espérate, espérate, espérate. Que tenemos aquí otra mejor aún. Es que estas cosas... Yo pienso que hoy en día ya no se atreven a ponerlas. Es que no sé si me la he pasado ya o no. Esa escena. No, no. Aquí está, aquí está. Aquí está. Cuando mira el anuncio de publicidad... ¡Qué sexy! Y dice... ¡Interesante! Y hace... Bueno, voy a ponerme... Voy a ponerme más tetas. Yo pienso que eso hoy en día... ¡Ay, Dios mío! Con todo el feminismo y todo eso que hay extremista... Vamos, te ponen esta escena de las tetas... Y dice... ¡Dios! Salen de la sala de cine pidiendo la hoja de reclamaciones. Vamos, que le devuelvan el dinero. Y encima le mira... Le mira... Atención. La escena porno. Se le queda mirando. ¿Vale? Esto parece una peli porno. Se le queda mirando y le dice... Me gusta tu arma. ¿Eh? Me gusta tu arma. Me gusta tu arma. ¿Sabes? Es en plan... Me gusta tu arma, pero... No sé a qué arma te refieres. A esta de mi lado o a la que tengo en el entrepierna. O sea... De verdad que esta película... Tiene algunas cosas. Bueno. Volvamos al concepto de... De Terminatrix. Terminatrix. Porque en esta escena vais a ver que cuando le disparan... Pues... Veis que es igual que Terminator 2. Sabéis que tienen líquidos. Tira como líquidos, ¿no? La... Personaje. Bueno, simplemente quería enseñaros eso. Y luego esta escena también... Que aquí lo veis como... Se va derritiendo y tal. ¿Vale? Un poco para que veáis que sí que... Es verdad que es un híbrido. Es un híbrido. Lo mismo que pasa... Con este. ¿Vale? ¿Pero qué pasa con este? Vale. Yo os he dicho antes... Os he puesto la violencia esa. La escena violenta y tal. Os la he puesto para que... O sea, la escena violenta, digo yo. La escena no violenta. De cómo roba el coche y tal. ¿Por qué? Porque eso es algo que también... Vamos... Hemos perdido ya en esta película. Lo hemos perdido totalmente. Y para los que me digan eso de... Vuelvo a repetir. Para los que me digan... ¡Pero si no has visto la película aún! ¿Cómo has visto? Es que ya me la han enseñado en el tráiler. Es que ya me la han enseñado. ¿A vosotros os impone el tío este? ¿Vosotros habéis visto la imagen en los tráilers de este tío? Que no la habéis visto solo en una imagen, ¿no? Es que en el tráiler sale como dos o tres veces, ¿vale? Yo tenía expectativa. Yo decía... Oye, a lo mejor el villano este me gusta. A lo mejor lo enfocan de alguna manera o algo. Que tiene pinta de tal. Pero no. En el tráiler tiene una pinta de villano genérico refritero. Que lo han refriteado cinco veces. Lo han metido en el... ¿Sabes? En la cazuela de aceite de las patatas fritas del McDonald's. Lo han metido cinco veces, ¿eh? Lo han refrito, refrito, refrito. Y ahí está. Ahí ha salido esta. Esta cosa. ¿Por qué digo yo? Este no impone una mierda. Es que no impone una mierda. Lo habéis visto en el tráiler. ¿A quién le ha dado miedo este personaje? No le da miedo a nadie. Oye, tú te ves esta imagen... Tengo aquí preparadas unas imágenes. ¿Qué vais a decir? Joder, tío. Es que es verdad, tío. Es que es verdad, joder. ¿Ves esta imagen cuando aparece por primera vez Schwarzenegger? Y la música. La música esa de tensión. El... O sea... Algo así. Bueno. Es que la primera película tiene otro tono. No es el... Eso es de la dos. Bueno, da igual. El caso es que tú ves esta imagen. Esta escena es que aparece Schwarzenegger y decías... Dios loco. O sea... Imponía muchísimo. Muchísimo. ¿Vale? Da a cojones. Y con la música. Con la ambientación. En Terminator 2 igual. Cada vez que aparecía el... El... El Temil andando por la calle a plena luz del día y tal. Sonaba la banda sonora de fondo en plan... Así como de tensión así rara como mal rollera. Que daba muy mal rollo. Tenemos esta escena. La primera que se cruza... El... El T-800 se cruza con unos. Y le pega un puñetazo en el pecho. Que le atraviesa el pecho. Le atraviesa el pecho y le saca el corazón. Le saca el corazón. Le saca el corazón. Esto me ha puesto yo... Es que no he visto la película todavía. Me ha puesto... Lo que queráis. A que no vamos a ver una escena como esta. En la... En destruño oscuro. Me ha puesto... Lo que queráis. A que no lo vamos a ver. Esto. No lo vamos a ver. No lo... Esto se ha perdido. Esto se ha perdido totalmente. Tenemos otra escena... De Terminator 2. La escena... Que no me sale aquí la imagen entera. Pero vamos. Mira, lo voy a compartir aquí. Que sí que la tengo. ¿Vale? Para que la veáis. A ver. Para que la veáis en conversión completa. Porque... Para que veáis la sangre. Porque es que sale sangre también. ¿Vale? O sea, esa escena... Son... Tiene escenas violentas. Terminator 2. También. Coño. Saludos a Gabriel. Silencio también. Bienvenido a otro nuevo fricoides. Que estoy oyendo por ahí al doctor maligno. ¿Vale? Y digo, ¿esto qué puede ser? O sea... Bueno. Estas escenas las hemos perdido. Estas escenas las hemos perdido totalmente. Por eso yo... Te ponen en trailer de ayer. Y ves que es un trailer comercial. Tirando los tiempos que corren. Todo lleno de protagonistas femeninas. Porque sí. Los malos son hombres. Eso... Eso asegura, hombre. Eso. 100% asegurado. ¿Vale? Eso no puede ser, hombre. Hoy en día. Terminator 3. Todo lo contrario de lo que es hoy en día. Terminator 3. La mala es una mujer. Encima está... Se hace crecer las tetas. Le dice al policía que como me gusta tu arma. Van siguiendo por ahí alguna tetilla. O sea... Eh... Hemos pasado de un lado a lo opuesto. ¿Vale? Pero yo lo que quiero es que vuelvan a esto. Lo que todo el mundo queremos. Yo creo que es lo que queremos todo el mundo. Que vuelvan a esto. Cuando parecía el villano. Y te cagabas la pata abajo. Decías... Hostia, el villano ese me acojona. Me acojona el villano. Tú ves el trailer. Y ves al villano ese. Está ahí conduciendo y tal. Y que se sale de su cuerpo. Y se multiplica. Y dices... Pues bueno. Pues otra como la terminatriz esa. Pues otra cosa parecida. Así con las nanomáquinas y tal. O sea... Un poco más de lo mismo. Más de lo mismo. Ya está. O sea... Ves a la Mackenzie Davis y dices... Pues bueno. Pues más... Pues más de lo mismo también. ¿Vale? Ves a este. ¿Ves? O sea... Más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero... Pero bueno. Yo... Yo es que pienso que... Que es un refrito. Luego el argumento ya veremos a ver qué pasa. Porque parece ser que se van a ventilar a John Connor de alguna manera. Se lo van a ventilar así. En plan... Ha muerto. Ya está. Vale. Murió. Algo de eso. No sé. No creo... No creo que nos sorprendan en plan y aparezca John Connor. Quizá... No lo creo. ¿Vale? De todas formas... Al principio todo apunta a que va a ser un refrito. Porque es que en el trailer salen muchas escenas. Muchas escenas repartidas por la película. ¿Vale? No es que solamente hayamos visto una escena en que digamos... Vale. A lo mejor esto puede ser la primera media hora de película. O la primera hora. Puede ser. No. Es que en el trailer han enseñado muchas secuencias. En un avión. En la carretera. En... En otra... En una fábrica también peleándose. Tal. O sea... Hemos visto ya muchas secuencias. Que da a entender que eso es la película... Prácticamente completa. ¿Vale? O sea... Poco van a sorprender ahí. Más que la única sorpresa que puede haber un poco... Es el personaje de Schwarzenegger. Que no sabemos quién es. Realmente no sabemos qué personaje es ese. Sabemos que es otro Terminator. Porque lo ha dicho James Cameron. Que a lo mejor es un T-900. ¿Vale? Porque dice que tiene otra numeración de matrícula o no sé qué. Pero es lo único que nos puede llegar a sorprender un poco. A lo mejor. Lo único que queda. Yo de verdad. Yo pienso que la saga... Tiene que volver a sus orígenes. De terror mezclado con acción y... Innovación también. ¿Vale? Y lo suyo sería... Que siguiesen con el futuro. Siguiesen Terminator Salvation. Que tienen ahí... Diez años de guerra. Que podían inventarse cuatro mil historias. ¿Vale? Y si no quieren inventarse las historias dentro de ese arco cronológico de diez años. Pues que te hagan una película justo lo que yo he comentado antes. Una película en el año 2029. Ahí justo cuando tienen que viajar al pasado. Enviar al pasado al T-800 y cosas así. O sea... Ese arco de en plan acabar con Skynet definitivamente y tal. A mí me llama mil veces más la atención. Que... O sea... Y con violencia. O sea... Que me saquen eso. También con violencia. Tú también veías... Terminator Salvation no tenía este nivel de violencia. ¿Vale? Pero realmente... La película es muy seria. Tú te la pones... Y es una película muy seria. Luego te... Por ejemplo cuando sale este... Lo veis aquí. Que tiene el cuerpo lleno de heridas cicatrices y tal. O sea... Que realmente... No llega a ser bizarra. Como esta. ¿Vale? Como... En plan... Sangrienta o gore. ¿Vale? No llega a ser... No es gore. Terminator Salvation. Pero joder. Por lo menos es una película más seria. No como las otras que dices... Es que esto son películas de estas de... Como... La nueva Predator. Y... Todas estas. ¿Sabes? Todas estas que están haciendo ahora. Con... Con las cazafantasmas. Y... Muchas películas de este rollo. Que nadie quiere ver. Esas películas... A nadie les interesa. Si vas a verlas va a ser como para pasar el rato un poco. Para decir... No tengo otra cosa que hacer. ¿Sabes? Pero no... Realmente... No las... No dices tú. Buah. Ha vuelto la saga. Ha vuelto la saga. Y yo quiero ver. Dios. Esto es... Lo que todo el mundo quiere ver. No. No. De verdad. Yo pienso que no. Así que por nada señores. Espero que hayáis pasado un buen rato. ¿Vale? Con este vídeo. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Tengo que dar explicación un poco al refritismo que tiene este destruño oscuro. ¿Vale? Si que es muy oscuro este truño. Este destruño. El destruño es muy oscuro. ¿Eh? Tiene un futuro muy oscuro esta película. Así que por nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad si sois nuevos en el canal. Os recomiendo que echéis un vistazo al resto de vídeos que tengo. Otras críticas de otras películas y tal. Y nada más. Hacedle caso al señor Yoda si todavía no lo habéis hecho. Suscribirte deberías. Mi joven Padre. Venga. Que la fuerza se acompañe. Y buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino que no destruño. Buen destruño no. Buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino.